El gobernador del Estado, Javier Duarte de Ochoa, presidió la conferencia magistral por el 15 aniversario de la Reforma Integral de la Constitución Política del Estado de Veracruz, que tuvo lugar en las instalaciones del Colegio de Veracruz. El Colbert presentó la Cátedra en Derecho Constitucional, la cual fue impartida por el jurista mexicano Manuel González Oropesa, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En el marco de la conferencia, Duarte de Ochoa expresó que el festejo por el aniversario es una prueba de que el Estado continúa siendo libre y soberano, pues resaltó que hoy en día el documento de avanzada continúa siendo ejemplo nacional de un marco constitucional, moderno y adecuado. Hace 15 años, Veracruz se atrevió a romper inercias en temas sensibles para el avance del Estado, privilegiando el avance hacia una sociedad más participativa. En este decimoquinto aniversario de la Reforma Integral de la Constitución, los veracruzanos evocamos la legalidad como forma de vida y como punto de partida para forjar el México de las instituciones, el México de la paz social. Ahora Veracruz conmemora su renovada Constitución, no solamente como guía normativa de lo que existe, sino también transformadora de lo que debe ser. De esta manera, la construcción de un nuevo rumbo con un futuro más próspero y en plena democracia son propósitos compartidos de un México y un Veracruz que sigue su camino hacia adelante.